Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, se dice que Qatar está muy cerca de cerrar el acuerdo para entrar en el calendario de la Fórmula 1, como dice el título de la noticia. Yo creo que podría disputarse un gran premio de Qatar en la Fórmula 1, yo lo veo bien interesante. Y bueno, aquí podemos ver que los gobernantes, los recientes esfuerzos por parte de los gobernantes de llevar la competición a la zona están muy próximos a llevarse a cabo y solo faltan unos detalles para cerrar y consolidar el acuerdo, por ello los dirigentes confían en tener luz verde y sacar adelante su proyecto. Bueno, yo veo bien interesante esto de que el circuito de, podemos ver que el circuito de Losail, así es, así se llama el circuito de Qatar, Losail, lo veo muy interesante de que pueda albergar un gran premio de Fórmula 1 en Qatar. Recordemos que actualmente se corre el MotoGP en Qatar y yo lo veo bastante interesante. Veo muy interesante que la Fórmula 1 tenga tres carreras en el Medio Oriente. Recordemos que hasta el momento la Fórmula 1 tiene dos carreras en el Medio Oriente que la de Bahrein, que se estrenó en el 2004 y la de Abu Dhabi, que se estrenó año más tarde en el 2009. Así que espero que resulte este plan que tienen en Qatar para que, para que la Fórmula 1 llegue al fin a este país. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera.